Los vendedores de pescado de varios mercados de la ciudad se quejan de que los cierres en los pasos fronterizos se están provocando en las últimas semanas que la mercancía entre muy tarde, lo cual está originando grandes pérdidas. También los propietarios de puestos de fruta se han quejado del mismo problema. Los puestos de pescado lamentan que su producto es perecedero y si no llega a tiempo a los mercados, al día siguiente pierde valor, en el mejor de los casos. En los peores, hay que tirarlo porque se pudre. La mayoría de vendedores indicaban que la mercancía no llegó ayer hasta las 12 y media de la mañana. Apuntan que el bloqueo en la frontera puede deberse a la falta de agentes y también a un incremento en el comercio atípico. Por ello, un vendedor del pescado del mercado central reclama que se habilite un carril para ellos para evitar que la mercancía se eche a perder y el comercio atípico vaya por otro lado. Hemos llegado aquí a las 12 y 40 con el pescado. ¿A quién se va a vender pescado a esas horas? Mira cómo está el mercado, vacío. Ya la gente viene, pregunta por el pescado, todavía no ha entrado, entonces se van. Siempre perdemos dinero. Si pescado nos vendemos al mismo día y al día siguiente salen podridos, nos lo tiran a la basura. Entonces hay que ganar si vamos a ganar nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!